qué tal mi gente de youtube cómo están el día de hoy vengo con lo que es los nuevos ryzen 5000g las nuevas appos de AMD vamos con el intro y comenzamos con las más que esperada presentación de las appos ryzen 5000g AMD completa su propuesta basada en su arquitectura sin interés presentada el pasado mes de octubre y que ya ha servido para eliminar del imaginario colectivo una creencia extendida que relacionaba los integrados con la compañía con un rendimiento inferior a su principal rival inter con los ryzen 5000 la tecnología de santa clara dio un golpe de la mesa que podría repetir ahora en el segmento de las unidades de procesos acelerado acelerar el proceso y un entre que AMD introdujo el concepto de appo estos integrados que cuentan con núcleos de procesos y gráficos junto con controlador de memoria proporcionan una solución excelente a aquellos usuarios que por la razón que sea no quieren emplear una tarjeta gráfica dedicada y ponen el valor el equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética y es a que el consumo de las appos de la familia AMD Ryzen 5000g es como veras a continuación es uno de sus puntos fuertes tal y como ya adelantamos esta mañana el tope de gama de la gama de serie Ryzen 5000g es el Ryzen 7 5700g cuyo rendimiento se ha filtrado y que al menos sobre el papel parece indicar que el conjunto formado por arquitectura el Ryzen 3 y la tecnología de la GPU AMD Ryzen 8 proporciona un rendimiento destacable obviamente no podemos aspirar a jugar en 4k ni tareas similares menos aún a la minería de ciber monedas aunque esto es algo que casi hay que agradecer pero si que podremos disfrutar de bastantes juegos especialmente si nos alejamos de la última jornada y llevar a cabo todas aquellas tareas que le exigimos a un PC económico estos son los appos que forman parte de la familia AMD Ryzen 5000g, AMD Ryzen 7 5700g una app con 8 núcleos y 16 hilos de frecuencia de trabajo desde 3.8 base a 4.6 más duros por giga hercios AMD Ryzen 7 5700g es appos de 8 núcleos y 16 hilos frecuencia de trabajo desde 3.2 de base a 4.6 max bus AMD Ryzen 5 5600g es appos con 6 núcleos y 16 hilos de frecuencia de trabajo desde 3.9 base a 4.4 max bus AMD Ryzen 5 5600g es appos con 6 núcleos y 16 hilos de frecuencia de trabajo desde 3.4 de base a 4.4 max bus AMD Ryzen 3 5300g es appos con 4 núcleos y 16 hilos de frecuencia de trabajo desde 3.6 base a 4.2 max bus AMD Ryzen 3 5300g es appos con 4 núcleos y 16 hilos de frecuencia de trabajo desde 3.6 base a 4.2 max bus ya sea para aquellos usuarios que cuentan con una propuesta ajustado pero necesitan un rendimiento decente o para aquellos que necesitan un pc urgentemente y no sepan cómo enfrentar la situación de escasez de adaptadores gráficos los sistemas basados en appos como las de la familia AMD Ryzen 5500g proporcionan una alternativa muy interesante y que tardaremos poco tiempo en ver equipos económicos bueno esto fue todo para que te guste este pequeño resumen de lo que son los nuevos appos 5000 de AMD suscríbete y dale like y comenta para seguir creciendo mi canal nos vemos en el próximo video